Vamos a empezar Resident Evil Village, demo que está hasta las 3 de la madrugada, demo en la aldea. Podríamos jugar fácil, podríamos jugar hardcore para ir a por ti con todo, pero creo que voy a jugar en normal, la dificultad más apropiada. Esta demo está limitada a 30 minutos de juego, tócate los huevos. Esta demo solo puede jugarse con conexión a la red, no es posible cargar o guardar partidas en esta demo. Probablemente luego nos vayamos a otro juego, porque Ross, la hija de Ethan, ha sido secuestrada. Su búsqueda le lleva a una extraña aldea. Tras merodear sin rumbo durante un tiempo, se encuentra con una anciana, con una abuela. Abuelita dime tú, con una abuela que probablemente, probablemente esta abuela le haga un puchero, le haga unas lentejas, le ofrezca unas magdalenas, ¿vale? Entonces... Hostia, la abuela. ¿Qué hace aquí? Es peligroso. ¿Qué demonios? Eh, ¿me escucha? Hostia, la abuela, qué gráficos, ¿no? ¿La abuela? Espere, habla de Rose, está aquí. Rose, Rose, está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. ¡Ya vienen! Pero no me encierres, vete, Ethan. Vale, es de mirar. ¡Hala, los gráficos, loco! ¡Eh, 60 frames, eh! Lo primero que noto al jugar al juego es que la gráfica, o sea, lo que son los gráficos, son increíbles. Fluidez absoluta. Vale, voy a explorar esta demo. Bueno, tenemos media hora. ¡Madre mía! Tenemos media hora. Vale, un círculo medio satánico. ¡Oh, grandes laicans! Monstruos lupinos de las leyendas. Rezo porque devoren nuestra carne. Rezo porque nos hagan pedazos. Vaya rezo más extraño, compañero. Fluido químico. Los gráficos y la jugabilidad. ¿Esto qué es? ¿Parecen realmente en 2K, por lo menos? ¡Hostia, una estufa! Cerradura fácil de forzar. Ya, pero si no tengo nada... ¡Hostia, tengo una pistola! Tengo botiquín, tengo balas, tengo un cuchillo. Objetos, crear objeto. Vale. Objetos clave, tesoros. El maletín. Esto me recuerda un poco al Resident Evil 4. La verdad. Fluido químico. Se ve increíble. Se ve increíble el juego, la verdad, ¿eh? Sinceramente, se ve... Se ve bárbaro. Se ve bárbaro. Se ve barbarísimo. Solo tenemos media hora, así que vamos a... ¿Viste un lobo ahí, no? Vamos a mirar bien. Pero solo tenemos media hora, ¿eh? Esto está cerrado. Aquí hay pólvora. Está bien hecha, bien diseñada. Está cerrada por dentro. Vale, tenemos la plaza del pueblo. Tenemos también un poco lo que viene siendo interactuar. Necesito algún tipo de objeto. Vale, tenemos una puerta aquí. Tenemos chatarra. Con chatarra creo que no vamos a hacer nada, ¿no? No. Hola, solo... No puedo entrar aquí. Curiosa, ¿eh? La demo del Resident Evil. Bastante curiosa. Voy a subir un momento por aquí. Vale, puedo correr y todo. Cerrada por dentro. Puedo correr y todo, ¿eh? Vale, tengo el cuchillo por si tengo que anabajar a alguien. Vale, perfecto. Lo que pasa es que para enfundar el arma, no sé, ¿eh? Vale, el mapa. Estamos en el cementerio. Plaza de la doncella. Me recuerda un poco a Resident Evil. Cuatro. Tenemos ganzúa. Tenemos candado. Vale. Ofrecemos estas cabras protectoras para proteger a esta aldea y a sus habitantes. Quien quiera que las rompa, sufrirá la madre... La ira de la madre Miranda. A mí me recuerda esto al Resident Evil 4. Muy bonita la cabra, pero me recuerda al Resident Evil 4 un poco, la verdad. Encuentra a Rose. Aquí hay una puerta. Tenemos el cementerio. Nos vamos a encontrar algo fijo. Vale, esto no lo puedo entrar. No puedo entrar por aquí. Vale, simplemente, ¿eh? Simplemente voy a mirar a ver qué pasa aquí. Vale, no tengo puestos claves. Supongo que lleva al castillo. No, igual que el Resident 7 yo no lo veo, ¿eh? Bueno, es que no estáis viendo la... La esta en 4K, entonces... Madre mía. Lo que hay aquí, ¿eh? La secta que hay aquí. Interactuar. Vale. La iglesia y Lucía. Cuando el desastre se cierna sobre la aldea, buscad los relieves. Uno está a cargo de la iglesia. El otro tiene... Lucía y Onescu. Vale, habría que ir a la iglesia, digamos, ¿no? Relieve de la doncella. Vale, tenemos uno ya. Tenemos un relieve. La tía del trailer está por aquí. Vale, entramos por un sitio. Salimos por el otro. Lo veo. Necesito un objeto. Vale, no me lo da el objeto. Sí, sí, van a sacar un segundo Season Pass del Cácarot. Vale. No sé ni dónde estoy actualmente. Vale, sí, sí, sí. Huertas. Vale, vale. Plaza de la doncella. Ojo, porque aquí puede haber algo, ¿eh? Pólvora. Pólvora. Está relleno de harina. ¡Hala! Vale. Si me dan una escopeta es porque algo va a pasar, ¿eh? Me dan una escopeta, me dan una mina. ¿Qué? ¿Qué? Vale, es porque tienen pensado que algo pase. Vale, 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 vale. Yo, chaval... Ahí no voy. Ahí irás tú. Yo, la verdad... Vale, ahí vas a terminar... ¿Qué? Ya. ¡Suscríbete! 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 ¡No muere! ¡Se va por culo! ¡Suscríbete! 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 ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Me pino! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡No tengo malas! ¡No tengo malas! ¡No tengo malas! ¡No tengo malas, bro! ¡No tengo malas, bro! ¡Bro! 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 ¡No tengo malas! ¡No tengo malas! ¡Dios! Estamos jodidos, eh Estamos jodidísimos Mierda No sé por qué me da que voy a entrar ahí ¡A mi hija, a mi hija! Se ve brutal este juego, eh Me va a 60 frames Vale Tranquilos No voy a haceros daño Solo me alegra ver a gente normal ¿Habéis visto a más supervivientes? No Están en casa de Luisa No responde y la puerta está cerrada Calla, niña Pese cinco, si fuera Se ve brutal Debemos salir de aquí ¿Tu padre puede andar? No Un monstruo le atacó Se está desangrando Debemos ir a casa de Luisa Silencio Veré cómo entrar Tengo que pasarme el siete Quedaos aquí No hagáis ruido No os mováis hasta que abra la puerta No es el refugio de Luisa Pero si no tengo balas, hijo mío Hijo mío, no tengo balas Vamos a mirar un poco Yo prefiero irme por ahí, ¿sabes? Yo prefiero irme por la ventana Yo prefiero irme por la ventana Yo prefiero irme por la ventana Ya si eso Me meto en el baño, ¿sabéis? Lo suyo es no poner iluminación 60 frames Súper guapos Vale, necesito algo Una ganzúa o algo Vale, aquí hay dos puertas Está cerrada por dentro Vale Vale Vale, vale Ya lo pillo Ya lo pillo Deprisa Deprisa Ya era hora De nada Sí, es la demo Soy Miguel Gracias por seguirme Es que no escucho las alertas No sé por qué No suele confiar en nadie Lo siento Estaremos a salvo ¿Verdad? Mejor que ahí fueras seguro Eh ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido Madre Miranda siempre nos ha protegido Pero... No hay nadie Ven Padre Ayúdame Tenemos que entrar Sí, pero ¿cómo entro? Hija mía Aguanta un poco más, papá Hola ¿Hay alguien? Te va a abrir Rita la cantadora Luisa Abre, soy yo, Elena Ah, pues mira Sí que te van a abrir Deja de gritar Te oirán los monstruos Julián, cálmate ¿Quién es? Un amigo Atrás Padre Por Dios, Julián Déjanos entrar No Olerán la sangre Nos pondrás en peligro Mi padre se está muriendo No es mi problema ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo Vamos Esta gente Son nuestros amigos Venga Entrad Venid Por aquí Tú no eres del pueblo No Soy Ethan Julián, por favor Haz algo útil y vigila ¿A qué esperas? Madre mía Los gráficos Tú Si Elena confía en ti Yo también Entra Ethan Madre mía Qué gráficos Espera Voy a ver al resto ¿El resto? ¿Cuándo sale este Resident? Luisa Ha vuelto Han vuelto a colarse Se han llevado Más ganado No creo que consigamos sobrevivir al invierno Ernest ha desaparecido No sabemos dónde está ¿Es posible que Madre Miranda nos haya abandonado? Habla mucho de Madre Miranda Pero no sé quién es realmente Mirar Vale La iglesia La estatua Por aquí No sé Me recuerda mucho al Resident esto Al cuatro Paredes jodidísimas Esta tía de negro Entra Los demás esperan ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? Vas a hacer que nos maten Anton Ayudo a Leonardo y a Elena No necesitábamos ayuda Por favor Ethan Siéntate ¿Son los que quedan De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! ¡No queda nadie! Un pobre Inválido Una estúpida Llorona De mierda ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un herido Y a un forastero Como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera Es carne picada ¿Y mañana? Mañana estaremos muertos Como su puto marido ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa Ha protegido a mi familia Durante generaciones Borracho O no Todos sois bienvenidos Y estáis a salvo ¡Oh, la mierda! ¿Puede decirme alguien ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos El borracho del pueblo Éramos una aldea Tranquila Y de pronto Llegaron todos esos Monstruos Y no Dejan de venir Espera, Luisa ¿Y tu marido? ¿Lean? No No Sigue ahí fuera En algún sitio Fue a por ayuda Sí, sí Eso Eso es Fue a buscar ayuda Recemos Por él Por nosotros Buena idea Venid Acercaos Esto me parece Muy raro ¿Eh? Dioses Oíd nuestra voz Juntos como uno En rebeldía Os invocamos En la oscuridad Para entregarnos Nuestro destino La luna de medianoche Sobre alas negras Se alza Este es nuestro sacrificio Y esperamos La luz de la alba En la vida Y en la muerte Damos gloria Madre Miranda Bien El té ya está listo ¿Me ayudas, Elena? Por favor Esa oración La oí antes Una anciana En el cementerio La vieja bruja Está más loca Que un cencerro Le doy sabiduría En su devoción Y espero que la proteja Como a nosotros ¿Qué coño Lo estás haciendo? Leonardo ¿Qué ocurre? Estás bien ¡No! ¡Dení su huevo! ¡Padre! ¡Elena, no! ¡Atrás! ¡No! ¡Déjame! ¡No! 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 ¡Debería a hacernos! ¡No me dejes ahí, hombre! ¡Suéltalo! ¡Lol! ¿Elena? ¡He dicho que no! ¡Dios mío! ¡Lo siento, padre! ¡Lol! ¡Resident Evil 8! ¡Ese ya no es tu padre! ¡Has hecho lo correcto! ¡Elena! ¡Elena, no! ¡No puedes hacer nada! ¡Padre! ¡Todo se viene abajo! ¡Vaya tela, loco! ¡No podías salvarlo! ¡Ya no era él! ¡Déjame! ¡No! ¡Nos vamos de aquí! ¡Juntos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡La que se ha liado! ¡Escapa de la casa! ¡La que se ha liado una chimenea! ¡En un momento, eh! ¡Me parece asombroso, tío! ¡Graficazos! ¡Este juego! ¡Si atravesáramos esta pared! ¡Tiene unos graficazos increíbles! ¡Vale! ¡Aquí debe de haber algo! ¡Vale! ¡Coge el destornillador! ¡Y el llavero si lo necesitas! ¡Hostia, qué gráficos! ¡Las patatas! ¡Hola, Nanu! ¡Hola, Mark! ¡Mira este emoticono! ¡Mola, mola el emoticono, eh! ¡Va las escopetas! ¡Va las escopetas porque pasa algo! ¡Mirad cómo la arma! ¡Está manchada de sangre! ¡Fua! 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 No hay nada aquí Pues la llave inglesa Tiene que estar Si la llave no se moverá Ya, pero la llave ¿Loco? ¿La llave dónde creéis que puede estar? Yo aquí no la veo El 7 de mayo Fíjate tú Nada Cojo el destornillador Del... Del llavero Si lo necesitas Llave a la camioneta Ahí está Ahí está Vale Estornillador Pero para qué lo quiero el destornillador No sé Joder El fuego avanza rápido Sube, tronca ¿Qué piensas hacer? Atrás Saldremos con esto Lo veo chungo, eh ¡Fallido, eh! ¡Fallido, eh! Déjame salir El fuego No hay tiempo Tenemos que subir Arriba Rápido No veo Vamos Tranquila Y no respires el humo Lo sé Gracias, Ethan De verdad Espero que tu familia esté bien Yo también Vamos Aguantará Vale La ventana Ahí Esa es la salida Gracias a Dios ¿Y ahora qué? La aldea está plagada de monstruos No podremos con ellos Son demasiados Sí Que sí No digas eso Te pondré a salvo Mientras busco a mi hija Creo que está en ese castillo No Allí no hay nada más que sangre y muerte Y no quiero esperar sola mientras ¿Padre? Elena, no Ya no es él Créeme ¡Helena! Me está llamando ¡Padre! Espera Es peligroso Aguanta Vamos Dame la mano ¡Izan ve! ¡Salva a tu hija! ¡Venena! ¡Paputa! ¡Dómate! ¡Guá! ¡Guá! ¡Es que no puedo salvar a nadie! Esto Esto es Demasiado ¡Guá! 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 ¡Juegazo, eh! Madre mía Las vistas Es una pesadilla Y el HD Es brutal ¿Por qué está pasando Todo otra vez? ¡Joder! Vale Desornillador Y la aerolizan Como abre ¡Ah! Has agotado el tiempo De esta Demo Juega la edición completa Para seguir jugando Bueno, pues ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido esta demo? A mí me ha gustado Bastante intensa Por lo menos este tramo Bastante Épico Por lo menos Esta parte que nos han enseñado Lo voy a comprar, eh El día 9 O el 7 de mayo Cuando salga Lo voy a pillar Esto probablemente Lo tengáis en el canal No he jugado Resident Evil 7 Pero Tal vez debería de jugarlo Me ha gustado este Resident, eh Me ha gustado esta demo Del Resident Me ha gustado bastante Eso es lo que hemos vivido La demo Juega el 7 que te va a gustar Mejor para entender La historia de este Y la del prota Que es el mismo El Resident Evil 7 que es el mismo ¿Creéis que te puede pillar En el Resident Evil 7? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ethan Winters, bienvenido. Get off of me! ¡Stay the fuck down! Tengo que decir, estoy sorprendido que te hiciste esto. Sería mal si algo sucediera ahora. Usted mató Mia, ahora hazme y terminé el trabajo. Residen Evil, increíble. Vamos a ver si lo tengo en Steam. Gracias por jugar. Reserva Residen Evil, tal vez otro día, bro. Vale, pero de juego. Hora coordinada universal. En el castillo 30 minutos, 60 minutos al día de castillo. Me ha gustado, me ha gustado. Este juego todavía está en desarrollo. Es posible que algunas funciones respecto del juego no funcionen correctamente. El servicio de atención al cliente está para tal, 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 tal. Vale. Pues ya está. Ya estaría. Podríamos jugar al 7. ¡Suscríbete al canal!